Hola que onda gente de SuperSensual, el diablo les voy a enseñar como equiparse super rápido en WoW batalla por Azeroth, servidor Pyrazore, entonces esta es la petición de mi querido y sensual amigo Juan Pascuaza, que tal amigazo, y pues lo primero que van a hacer es ir al enlace que les dejo en la descripción, les estaré dejando un enlace a un addon obligatorio, van a tener que descargarlo, se llama RareScanner, una vez lo hayan descargado le van a dar clic derecho copiar y vamos a ir a la carpeta de nuestro juego, uy este no es, es este, abrimos el juego, vamos a interfaz, aquí llenamos y aquí le vamos a dar clic derecho, pegar y lo pegamos ahí, listo, una vez hayan hecho este paso, ahora vamos a abrir el juego y nos vemos allá, ya dentro del juego lo primero que vamos a hacer es ir a sublasar, nos dirigimos a sublasar y pues vamos a la parte de abajo donde vemos las misiones de mundo, las misiones de guerra, en la parte cerca del barco aquí donde hacemos estas misiones, entonces aquí a mano derecha, aquí tenemos un pequeño portal que nos va a llevar a costa oscura, esto es para la horda, esto aparece una vez a la semana, tanto para la horda pero para la alianza, entonces lo que van a hacer es ingresar a este portal por acá, esto va a ser para la horda y ya les muestro como va a ser para la alianza, y pues para la alianza lo que vamos a hacer es ingresar a este portal, pero cuando esté en costa oscura, como está en inglés, entonces aquí dice que tierras altas de Arati, entonces esto se va a alternar semanalmente, aproximadamente el día miércoles esto cambia, pero en caso tal de que no tengamos, bueno esta es la ubicación del portal para que se guíen, entonces aproximadamente aquí donde estoy, cerca al barco de las misiones de guerra, bajan por acá y aquí está el portal, una semana está el de tierras altas de Arati, la otra semana está el de costa oscura, entonces en caso tal de que sean alianza horda y no sepan a cual portal o si no está el portal necesario para ir, entonces vamos a hacerlo manualmente y vamos a llegar allá en Montura, bueno ahora nos vamos a dirigir al valle de la sabiduría en Ogrimara, entonces vamos a ir a esta zona y vamos a utilizar el portal a monte Gijal, si somos alianza vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a la zona de portales, no a la torre de los magos sino a la que queda externa ahí en la parte alta en tormenta, vamos a utilizar ese portal, por cierto si quieren le voy a dar en aproximadamente 3 horas con 15 minutos no se olviden checar el anterior video que hice, y pues vamos a ello, bueno una vez estemos en monte Gijal lo que vamos a hacer es dirigirnos para este lugar, vamos a ir a costa oscura pero vamos a ir a la parte alta y ya les enseñaré como en que consiste el truco, bueno una vez estén en costa oscura mire así le va a salir aproximadamente una interfaz como el que tengo aquí mostrándole cada uno de los rares de este mapa y pues adicional hay unos pequeños cofres distribuidos por el mapa, en total son 9 funcionales que esos cofres no funcionan, esos cofres van a contener partes de nivel de objeto mínimo 355, entonces aquí les voy a dejar una captura de pantalla pueden tomar una foto no se, puedo hacer el video y memorizárselos, aquí está el primero 1, aquí está el segundo 2, a este no me lo marcó, aquí está el tercero, aquí está el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y aquí está el noveno, entonces vamos a ver con que suerte tenemos, dan recursos de guerra y también partes de nivel 355, vamos a checar a ver, bueno aquí estoy a punto de recoger mi primer cofre, como pueden hacer mi nivel de objeto es 206, o sea bastante bajo, miren tengo hasta piso todavía del primer nivel, les abrí y me dieron 12 recursos de guerra y este objeto, entonces estos cofres los pueden coger una vez cada 24 horas y si tienen mucha suerte pues podrán equiparse más rápido, entonces vamos a seguir aquí el recorrido, bueno aquí vamos por nuestro segundo cofre, pero miren aquí el mapa no marca nada, pero es que acabé de coger, si me lo marcó, entonces nos vamos acercando, escuchen ese sonido, si bien memoricen ese sonido porque es el sonido de los cofres, es diferente al de los rares, entonces para que no se confundan, entonces vamos aquí por nuestro segundo cofre a ver que tal nos fue, miren ya tenemos nuestra primera parte de 355, equipamos y nuestro nivel de objeto aumenta significativamente y seguimos, tercer cofre, vamos a ver que tal nos va, en el caso tal de que le salga eso que no pueden hacer los movimientos, simplemente se mueven a un lado y listo, y recogimos los recursos y seguimos, bueno aquí estamos en el cuarto cofre, vamos a ver si la suerte nos acompaña y efectivamente no, seguimos, quinto cofre, miremos a ver, sí, segunda pieza, unas muñecas, entonces nos la equipamos, 355 y tenemos una de 58, uy que asco, bueno, seguimos, bueno aquí tenemos nuestro sexto cofre, vamos a ver, y esa vamos, no, recursos, seguimos por el siguiente, aquí está nuestro séptimo cofre y tenemos aquí otra pieza que es una cabeza 355, que bien, seguimos, vamos por los dos últimos, pero mientras me dirijo al octavo cofre, bueno aquí como pueden ver, tiene como un guardado de cofre, si ven aquí, coge el primero por acá arriba, en la primera imagen que les mostré, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y aquí viene el octavo y luego el noveno por acá abajo, entonces para que lo tengan presente y miren más o menos donde van quedando, y aquí está el otro, y este sería nuestro octavo cofre, vamos, no, recursos, vamos para el último que queda al fondo en una isla, bueno aquí estamos en el noveno y último cofre, entonces vamos a coger este cofre, y miremos a ver, son los recursos, entonces, mire, completamos 265 recursos en esa sola pasada, y nuestro nivel de objetos privados, 34, miren, tenemos varias partes, 355, aquí podemos hacer esto diariamente cada 24 horas, y podemos alcanzar un nivel de efecto 355, pero aquí no termina esto, entonces el siguiente truco va a ser con los recursos que acabamos de obtener, entonces nos vamos a dirigir a sur de azar, y ya les digo que llegamos, bueno una vez estemos en sur de azar, nos dirigimos aquí a este sitio, aquí en este pasillo, acá cerca a la rota de vuelo, por ese mismo pasillo siguen, creo que tienen que bajar un pasillo más, y siguen ahí derechito por ese pasillo, y la rota de vuelo queda aquí arriba, se bajan uno, y se dirigen a mano izquierda, vienen dos habitaciones, habitaciones, y llegan a donde está este señor, le van a dar clic derecho, y le vamos a comprar una pequeña moneda de suerte, vamos aquí donde dice marca de honor, que fueron las que acabamos de, ah no, la primera marca de honor, por si hacen una vejez también nos pueden conseguir, vamos a ir a recursos de guerra, que fueron los que acabamos de conseguir, y le vamos ahora a continuar, y completar, entonces, esta moneda para que sirve, pues ya les diré aquí monedas, pueden comprobar que la tienen, ahora nos dirigimos exactamente donde están, o sea, costa oscura, vamos a ver el portal, para que sea más rápido, o se van a dirigir, por portal monte hijal, en caso de que no lo tengan, bueno, una vez estemos en costa oscura, así bien, todas estas calaveras, son rares, y cada rare tiene una posibilidad de armadura 355, y todas esas partes piezas que botan, pero los rares son muy fuertes para nosotros, en este nivel actual, y nos pueden matar muy fácil, entonces, lo primero que vamos a hacer, es dirigirnos a este rare, que se llama ebus, acá, ebus, tiene una probabilidad de soltarnos una parte de nivel 400 a 405, y, pues, esta moneda que acabamos de coger, nos da la pequeña posibilidad de que nos den dos partes, entonces, ya que estemos acá donde ebus, en esta parte del mapa, por lo general, siempre hay bastante gente matándolo, entonces, ustedes lo que van a hacer, es mantenerse en una esquina, así bien, solamente pase por el lado, y me bajo bastante salud, entonces, se van a hacer en esta esquina, exactamente en esta piedra, y ahí está ebus, entonces, lo que van a hacer, es hacerle un ataque, y listo, se van a quedar aquí atrás, y van a esperar que los demás hagan el trabajo sucio por ustedes, tiene 47 millones, y nos podemos dar de un solo ataque, entonces, esperamos a que está, que le bajen toda la vida, y quedan relajados, bueno, en este caso, parece que, uh, los acabo a todos, y no lo pudieron derrotar, en caso de que no haya nadie, y ustedes estén aquí solo, van a hacer lo siguiente, van a escribir las, van a escribir join, espacio, work, vaya piso, es, enter, y se van a unir al chat de mundo, les va a aparecer este chat, y, pues, ustedes van a tomar la iniciativa, y si hay gente por acá cerca, lo van a invitar, a todo el que vean por ahí, hasta este venado, si pueden invitarlo, a todo el mundo, entonces, ustedes van a escribir aquí en el chat de mundo, lo siguiente, tiene que ser un texto llamativo, ya les diré que van a escribir, bueno, el texto que van a escribir, tiene que decir lo siguiente, o algo similar, rápido, susurrenme que ibus está al 30% de salud, para que cojan pieza legendaria, o para que suene más impactante, van a escribir aquí, super legendaria, o algo así, dejémoslo así, simplemente van a coger este texto, le van a dar control C, y le van a enviar cada 2 minutos, y esperemos a que haga su magia, pues, miren mi creación, ese simple y sencillo mensaje, me hizo crear este grandioso ejército, servimos hasta para invadir la alianza, que bien, o en el caso de la alianza, la horda, miren, que cantidad de gente, bajo mi mando, miren, soy el líder, que creen, que somos un montón de miserables, y pues, en este caso, se reúnen, y todos se reúnen, y le díganle, rápido, vengan a costa oscura, rápido, que ibus está a que muere, o algo así, inventenles algo, y todos llegarán acá, muy rápido, y a lo que estén todos listos, varios healers, pues, iniciarán el ataque, y ustedes equiparán a costillas de otros, ellos también les beneficia, así que, todos ganamos, y pues, aquí, mi pequeño ejército ya inició el ataque, tiene 120 millones, tengan en cuenta que entre más gente inviten, más vida tendrá ibus, probablemente alcance los 200 millones, y trató de que en el grupo, hayan unos tanques y unos healers, mínimo 1,2 healers y 1,2 tanques, para que puedan matarlo, y que se vean bien equipados, y ahora ustedes, lo que van a hacer es lo siguiente, simplemente van a decidir las, 2, dormir, y van a esperar a que, ibus, tenga un 5% de la vida, y van a ir a recoger su objeto, y listo. No, 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 no. Bueno, mientras tanto, me descarte mi sueño, y al parecer, todavía no lo han matado, pueden seguir y tomar otra pequeña siesta, mientras cagan con él. Pues aquí ya termina todo Si ven que sale ese pequeño menú que dice el botón de menú Ustedes lo primero que van a hacer es acercarse a Ibus y lootean Cogemos acá ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? Creo que no cogí bien a Ibus Creo que no me dio nada A veces puede dar una parte y no me dio absolutamente nada Pero ustedes le van a dar acá en estos laditos para ver si tienen suerte Y Tim, me dio poder a Celita No, tenemos mala suerte Pero la anterior vez que lo maté si me dio una parte de 400 Y pues la otra vez como les mencioné Si tuve suerte y tuve una parte de 400 Si tiran la moneda pueden obtener dos Pero esta vez estuvimos muy de malas Entonces este grupo no lo vayan a disolver Simplemente díganles que no se vayan del grupo Escriben las A, B, espacio y escriben No se vayan Vamos por más ¿Tú? ¿Qué? Y les da la notificación ahí Ustedes alejense de acá porque pueden morir Y saquen su montadora Y ahora se los van a llevar a todos a matar cada uno de estos raras Ya tenemos el rellito formado Pues no lo disipemos Simplemente usémoslos Para que nos ayuden a matar los demás raras Y así conseguir la armadura Y vamos a ello Simplemente indíquenles donde Y pues aquí todos ellos me están siguiendo Entonces son como una manada de aves Siguiendo a sus Entonces ustedes le van a escribir las A, B y digan Síganme Y lo van a seguir Y aquí vamos a empezar por eso Ustedes pueden empezar por el que quieran Van a empezar a hacer un círculo así Y lo van a matar absolutamente todos Y esperan a que se reúnan Y comienzan el ataque Bueno, aunque ya empezaron ahí Ustedes simplemente digan A-ta-... Nos dio a cerita Y no nos dio parte Pero ustedes aquí en el mapa Pueden ver que les puede dar Aquí, sí Pueden botar todas las partes 355 Y sigan así sucesivamente Hasta completar todos los raras Sigan así comandando Y tomando la iniciativa Y pues aquí les quería mostrar Que aquí a un amigo Ya le dio una montura Que se llama ZARPA NEGRA Ustedes pueden mantener Por el medio control Y mirarla Le dio al osito Ese que está ahí Y vamos a seguir sucesivamente Así Nos pueden dar varias monturas Y varias... Pues aquí les quería mostrar Que aquí a otro amigo Le dio la segunda montura Que es esta Si ven estos raras dan Montedas buenas Entonces ustedes siguen ahí La ruta que a ustedes Se les ocurra Pues gente Mira aquí ya les puedo ver Que mucha gente recoge Parte 355 Y todo esto Pues ya lo vamos terminando Ya más de la mitad Y ustedes van a hacer lo mismo Hasta maturarlos a todos Bueno gente Si después ya terminamos El equipamiento Y al parecer Conseguí varias partes 355 Llegué a 256 Nada mal Nada mal Para una sola revuelta Y pues aquí Mis queridos amigos Quieren volverse Vamos a salir en YouTube Y aquí está cada uno de ellos Desde el amor Salica El... Chombreo Este es scriptus Just destroyer Ori Soleyerba Sante Y polvo loco Gracias a todos Por acompañarme Y ayudarme a hacer los raras Y pues esta sería la primera parte Luego podemos ir a hacer los raras de verdad Y usando el mismo método Vamos a decirle que saluden Y a seguir con el... Videillo Bueno Y esa sería la primera fase Vamos para la segunda Y pues ahí ya Vimos Muitos saludos Por ahí Sigamos Entonces luego de que completamos Todos esos poses De costa oscura Y nos conseguimos muchas partes 355 El segundo paso Va a ser ir A Ugrimar Y nos vamos a dirigir A este pequeño y central portal Recuerdan donde les dije Que está el portal de costa oscura Al principio Ahí puede salir el portal A la ti Pero este es un pequeño atajo Y venimos aquí En el valle de la sabiduría Y esperamos Podemos reclutar aquí mismo Usando el mismo truco En el chat de mundo Escribimos Quien quiere ir a la ti Conseguir rare monturas Hacemos el mismo truco Y nos llevamos por ahí Unos diez Más que suficiente Dos tanques No se necesitan más Por ahí un healer Y ya Este va a ser el mensaje Que van a enviar al chat de mundo Para ir a la ti Quien quiere ir a la ti Por rare monturas legendarias Susurrenme Y ya Y le damos enter Y esperamos a que haga su magia Vamos a ir por lo menos Unos diez Estaría bien Unos dos tanques Ya los tenemos Posiblemente con este grupo Seamos capaces Pero quiero invitar Unos dos más Esperemos a que lleguen Los susurros Bueno gente sensual Una vez tomen El portal De tierras altas crepusculares Van a aparecer acá Y se van a dirigir Directamente Hasta tierras altas De Arati Y van a empezar Por este bosque Se les siguen así De la cadena Se arma una ruta Hasta que los maten todos Y aquí le van a dar Monturas rares Y armadura Para que se equipe Muy rápido Bueno gente sensual Aquí tengo mi grupito Revolido Acabamos de matar El primer rare A una montura Que es como un murciélago Y a mi medio Esta parte 340 Aquí vamos a coger Y seguir de 340 A 350 Estar reforzado Con estos boces Y así continuamos Hasta hacer Todos estos bocesitos De acá en orden Entonces uno por uno Hasta completarlos todos Y así vamos a conseguir Un nivel de objeto Bastante alto Bueno aquí estamos durmidos Rumbado a otro rare Pero aquí les quería mostrar Que a otro amigo Ya le dio otra montura Ya van como 3 monturas Que se han ganado Ahí matando a esos rare Así que ya no pierden El bien Bueno entonces aquí Ya vamos a media ruta De rare Ya nos quedan pocos Y pues vamos a seguir Totalmente Loqueando Me dio un compañero También la montura Y otro tipo de cosas Si bien alianzas Pues no se Bueno aquí no perdieron a nadie Aquí son todos Una verdad macabra Así seguiremos Toda la rota Ahora Bueno gente sensual Aquí estamos ya Con el grupito terminado Y pues Aquí ellos quieren mandar Un pequeño saludo A sus amigas Y me ayudaron A montar los rares Y a completar Mi serie Y conseguir monturas Y ya eso sería todo De momento En esta zona Y saludos A todos ellos Que Formaron un excelente grupo Y ayudaron A completar La zona Con rares Y mal Bueno gente sensual Una vez hayamos terminado De hacer los rares Y cofres de costa oscura Y ahora ti Hoy nos vamos a venir A soldazar Miremos a ver Que conseguimos Conseguimos Cabeza en 355 Hombros 355 Capa 360 Este pecho 400 No lo olvido Ebull Esta muñeca es 355 355 Esta 415 Acabe de cogerla con Ebull Recuerden comprar la monedita Que ya les enseñé Para que Les dé doble roleo Y 415 Pueden conseguir con Ebull Recuerden que esas partes Son limitadas Conigo Esto lo podemos conseguir En el caso De que sean tela Pecho Cintura Y dos avalorios 355 Y nos quedan haciendo falta Los anillos Y avalorios Siguimos de objeto Nivel de objeto Muy muy rápido Entonces que vamos a hacer Para conseguir Estas partes Restantes Y seguir equipando Lo primero que van a hacer Pues es Subir Desbloquear las misiones De mundo Entonces como van a hacer esto Una vez ya Nivel 110 Van a venir aquí A suldazar Y vamos a hablar Con la reina Bueno una vez Estemos acá Con la reina Nivel 110 Que vamos a hacer Empezamos en el puerto Y seguimos haciendo Una cadena de misiones Hasta llegar a este punto Que va a estar tan atroz Aquí a nuestro lado Y aquí tenemos que elegir Una zona en el mapa Para hacer las misiones Entonces nos va a salir Algo como esto Va a salir así El mundo de Sandalara Entonces nos van a salir Estos tres mapas Para elegir Entonces ustedes Para desbloquear Las misiones de mundo Necesitan reputación Con tres facciones Entonces esas facciones Son Expedición de Talanji Imperio Sandalari Y campeones de Acer Si no estoy mal Entonces son esas tres facciones Entonces ustedes Lo que van a hacer Cuando tengan que elegir El mapa Van a elegir primero Boldun Hacen toda la cadena De misiones Y en todas las secuencias Son todas las secuencias De Boldun Luego al terminar Vuelven aquí a este mapa Hablan con la reina Y les va a desbloquear La secuencia de Nazmir Siguen toda la secuencia De Nazmir Con esto ya es más que suficiente Para que estuva La reputación de Boldun Luego aquí en Nazmir Suben con los de Talanji Sin estimar Y luego siguen La secuencia de Sundazar Una vez terminan Las tres secuencias Ya tendrán Esto el requisito De las reputaciones Y se van a dirigir Al puerto Vamos allá Pero una vez Estén con Thanatos Ya hayan terminado La secuencia Allá mismo Tendrían que aceptar Una misión de Thanatos Vienen y hablan con él Aceptan Y pues si ustedes Ya habían hecho previamente Estas misiones Con su barda No tienen que volverla Hasta hacer nunca más Porque se bloquean Automáticamente Las misiones de mundo Solamente viene Hablan con Thanatos Le da una misión Tienen que traerles 100 recursos de guerra Se van y los cogen En Costa Oscura Muy rápido Vienen y hablan con él De bloquear Misiones de mundo Pero en caso De que no las tengan Pues solamente Van a tener que subir Las reputaciones Una otra cadena De misiones Luego vienen acá Entregan los recursos Que van a coger En Costa Oscura Y listo De bloquear Lo mismo va para la alianza En alianza Tienen que hacer exactamente En alianza Para seguir la secuencia En la alianza Empiezan en la cárcel Y siguen ahí Toda la secuencia De esas misiones No las cancelan Y pues una vez Hayan hecho la secuencia De los tres mapas En este caso Sería aquí en cultiras Tenemos que hacer Una secuencia De esos tres mapas De todos estos mapas De una secuencia De misiones Y terminamos cada una Para subir las reputaciones En la alianza Y es lo mismo Simplemente vamos Y hablamos con la persona Que está en el barco Recuerdo el nombre De en el NPC Y esa persona También hace porque Quiero hacer las misiones de mundo Si quieren un video detallado De como desbloquearlas Donde les muestre Paso a paso Y como hacer cada una De las misiones Me lo dejan en los comentarios Y pues de una vez Tenga las misiones de mundo Pues miramos a ver Porque en el truco Que les acabé de enseñar De los rares En costa oscura Y a la tic Solo podemos conseguir Todas las partes Menos los anillos Y valorios Que probablemente Y unos de valorios Pero en este caso No tuvimos su suerte Entonces que vamos a hacer Vamos a mirar por acá Que partes nos pueden servir Me dan 3.15 de momento Esto va escalando A medida que ustedes Van subiendo a nivel Les van desbloqueando Parte más alta Pero como en mi caso Tengo No tengo un anillo Y este 218 Este valorio 23 O sea Me sería muy útil Conseguir uno acá Vamos a ver Que podemos conseguir Entonces Empecemos la búsqueda Bueno gente sensual Entonces aquí ya vine Cogí dos a valorios 3.45 3.15 Y un anillito 3.25 Y pues me falta otro anillo Para completar la colección Si ven Estaba en nivel objeto Aproximadamente 2.90 Y punto Subía 3.43 Casi 50 niveles Estos En un Minutico Esta es la ventaja De tener las misiones De mundo Que van escalando Con usted Entonces Se puede conseguir Piezas bastante Utiles Hace poco Tenía el nivel De objeto Entre 25 Y ahora subió A 3.45 Subió muy rápido Entonces Le falta un anillo Pero no está aquí En soldazar Entonces Que van a hacer Van a ir a Kutiras Que aquí también Tenemos unas misiones De mundo Y van a buscar Donde pueden conseguir Esa parte necesaria Ustedes van a poner A buscar Una por una A ver cual le sirve Bueno Entonces Vamos a mirar Que logramos conseguir Con las misiones De mundo Mire Ya conseguimos Nuestros anillitos Nuestros avalorios Y un arma 3.50 Nada mal Y llegamos a nivel De efecto 3.50 Super bueno En solo un momento Esa es la ventaja De tener las misiones De mundo Podemos escalar En nivel de efecto Hasta 3.75 3.80 Próximamente Y nos ayudarán A equiparnos Muy rápido Y ahora Lo siguiente Que vamos a hacer Luego de que Ya no podamos Conseguir nada De misiones De mundo Y esto Y también Cogemos estos cofres Porque nos pueden dar Partes bastante Buenas En este caso 3.55 Nos puede servir Para reemplazar Algunas que ya tenemos Entonces van a ir A esta ubicación Exacta Acá Acá Donde estoy yo Y ahí van a dar La agilidad A esta tortuga Y le van a aceptar Las misiones De emisario Y todo eso Entonces esas misiones Son para Digamos hacer 4 mamorras Y esas 4 mamorras Nos van a dar Un objeto Nivel 400 mínimo O sea Bastante útil Y también aquí Un poco De poder de acerita Pues obviamente Tenemos que subir El nivel del collar Para que aumenten Nuestra unidad de objeto Y así nos inviten Al final Les estaré enseñando Un truquito Para que suene El collar Esto Bastante El nivel Es muy rápido Entonces Que van a hacer Una vez tengan La misión De esta emisario Simplemente Van a ir Al chat de mundo Ya les enseñe Cómo iniciar Slash Join Espacio Word Raya piso Es Enter Y bueno Inmediatamente Se unirán Al chat de mundo Y pues Ya lo tengo acá Entonces Ustedes Que van a decir Van a colocar Esto No sé DPS Para emisario Algo muy convincente Emisario Rápido Maravillosa Y esto Van a poner Entonces Lo van a copiar Lo cierran Y le dan Control C Para que lo envíen Varias veces Si es llevarme En su grupito De 5 Servicio Para emisario Rápido Fass Super Speed Susurren Y ya Enter Y esperamos A que nos Susurren Bueno Ahora se van A dirigir A esta ubicación Acá cerca A esta esquinita Y aquí está Este barco Entonces En este barco Van a hacer Esta misión Y pues Aquí Como pueden ver Ya me están Susurrando Por una sola vez Que envié El mensaje Y solamente Completamos Un grupito De 5 Y pues Los empezamos A invocar Desde esta piedra Para que lleguen Pero necesitamos La ayuda De alguien Entonces Ya llegó Explore Y empezamos A invocar Uno por uno Hasta que estén Todos Y así sucesivamente Y pues Si no tienen La misión De emisario Le van a decir A ellos Que se la compartan Ustedes también La pueden compartir Es esta Emisario de guerra La que va para 405 Simplemente señalan A uno de sus compañeros Luego le dan click Aquí a esta misión Y le van a dar Compartir Y listo Y ahora vamos a empezar A invocar a todos En la alianza Es básicamente lo mismo Simplemente arman Su grupito Y en la alianza Lo van a hacer Por anotador Aquí en el grupo de 5 Se meten acá A mazmorra Se erigen Una específica En la alianza Que puede ser Normal Dice que tiene que ser Mítica Pero esta la pueden hacer Normal No pasan a la alianza Que ustedes deciden Apuntan y pon Y cuando la terminan Simplemente se salen Y listo Y ya les iré mostrando Bueno Una vez Estén todos Simplemente entran A la mazmorra Esperan a que estén Todos Sacan montura Y simplemente van a hacer Las siguientes Instrucciones El que tenga más vida Y esté más armado En este caso El guard Pueden ir todos DPS Buscar unos Que estén armaditos Se va adelante Y se va a cargar A todos estos NPCs Y ustedes se van detrásito Para que no cojan agro Y no los maten Y van a hacer así Con cada voz Y pues esta va a ser La mecánica Mire Entonces El que tiene más vida Se va a ir adelante Se puede pasar a tanque Como quiera Y los demás Vamos a ir aquí detrásito Justamente por la misma ruta Que él va siguiendo Van a tomar la misma ruta Para que no tomen agro Y no los maten Y pues bueno Aquí estamos Ya el chamanos de Orres Que es el que tiene ahí Y pues así vamos a hacer La mecánica Vamos a seguir así Hasta todos los voces Uno pullean Se los lleva a todos De tránsito Para que no cojan agro Y listo Y al final Uno de con redes Los reyes Y así vamos a vencer Acá una de los voces Eso va a ser para Betamadre En caso de la alianza Pues pueden dirigirla Que deseen Y no olviden cambiar La dificultad normal Bueno gente De sensual Aquí ya terminamos La más morra Y pues lo que van a hacer Es esto Es hacerlo cuatro veces Luego se van al final De la mosmorra Y la sacan La alianza También puede hacer Esta betamadre Se llama La serie normal Para que sea más rápido Y sencillo No olviden Si alguien tiene una parte Que les va a servir Simplemente susurrenle Y díganle Que las bases Se pueden comerciar Y así se equipararán Mucho más rápido Repetimos este proceso Cuatro veces Entonces cuando salgan De la mosmorra Aquí debería decir Uno de cuatro En caso de la alianza Terminé mis míticas Invitaron a dos Fiedritas Ahí pequeñas Y conseguí Una 3.90 Y una 3.80 Nada más ¿No? Un 3.58 Ojeto Y ahora hablamos Con este tortuga Para entregarla A emisario Entregamos Completada Y miremos A una cabeza A cuatro Y tenemos 3.55 Vamos a ver Cuántos subimos 3.61 Nivel de objeto 3.61 Tan solo dos días Después de ser 120 Nada mal Después de armar Entonces el orden Tienen que hacerlo Tal cual El video Baja La cuesta oscura Arman Luego rare Rare Tercer paso De bloquear Misiones de mundo Conseguir las partes Necesarias Para tener un nivel De objeto Más o menos Decente En caso Que tengan Menos de cien mil De vida Pueden engañar Como yo hice En emisario Pueden simplemente Comprar una próxima De guante Para asimilar Más vida Y así Invitar a más gente Y que les crean Y como último Hacer emisario Acá Y listo Y así Van a seguir Sucesivamente Simplemente Van a hacer Cada semana Su emisario Si le van a dar Su parte Cuatrocientos Van a hacer Ibus Una vez a la semana Van a hacer Piedrita Y así Van a ir Consiguiendo Todo el equipo Necesario También Unancio Una muy buena Hermandad Para que los estén Invitando a bandas Les recomiendo Edeus No pueden susurrar Cuando deseen Y yo los invito Es una hermandad Muy buena Que hace De bandas Prácticamente Todos los días Y ahí sacamos Equipo Con esto Podemos subir A nivel De objeto Por ahí 380 390 Porque Estos cofres De acá Dicen que Me da nivel De objeto 360 Pero A medida Que ustedes van Subiendo De niveles Estos cofres Se van actualizando Y pueden llegar A 405 Al cofre Completo Haciendo Las cuatro Misiones Y la Desde el Mundo 385 Entonces Pueden alcanzar Un nivel De objeto Bastante Arte Ya para Equiparse Al máximo Nivel Tienen Que ir A bandas Y para Eso Necesitan Una muy buena Hermandad Que Mencionarles Que aquí En estas Misiones De mundo Hay una Pequeña Reputación Que se llama Reputación De campeones De acero Esta reputación Es donde Está el enanito Donde nos dan El collar Recuerdan Donde Imbudimos El collar De acerita Y eso Entonces Que van a hacer Van a tratar De subir Esa reputación Lo más alto Que puedan Aquí Con las Misiones De mundo De vez en cuando Les va a aparecer Una que es Con ese collar Ustedes van a tratar De hacer Todas las misiones Con campeones De acero Para que Para que Les mejoren El collar Bastante Un ejemplo Digamos Que acá Tenemos Estamos En neutral Cuando lo subamos Amistoso No va a haber Mejora Pero la segunda Mejora Después de que Llenemos la línea Dos veces Vamos a ir Con el enanito Y nos va a mejorar Este collar 15 niveles Aproximadamente Esto de 304 319 Y así Y la tercera Vez que llenemos La línea Igual Vamos Y nos va a mejorar Otros 15 niveles Y así Eso nos va a ayudar Mucho A subir Nuestro nivel De objeto Bastante Rápido Entonces Importante De reputación Con campeones De acero Bastante importante Y ahora A lo que dijimos Para que nos van a servir Estas piezas Pues Ya les mostré Bueno Entonces Una vez Estemos acá Va a ser más de Próximamente En esta esquinita Ustedes salen Acá en la sala El gran maestro Saltan hacia la izquierda Y llegan acá Donde estoy yo Y van a ir acá A esta zona Es la parte más baja Y aquí hay una máquina Así como Con forma de diablo Le van a dar click Y aquí van a meter Todas las piezas De nivel de objeto Mínimo 300 Le van a dar Aprovechar Y miremos A ver que nos da Ganar materiales Para las Profesiones Pues Objetos Y ese tipo de cosas Pero lo que nosotros Queremos es lo siguiente Esperemos a que nos lo de Miren Recibio tiránico Eso es lo que nos interesa Voy a seguir haciendo Esto con todas las piezas Bueno Aproximadamente Conseguimos estos materiales No los vayan a vender Porque pueden ser De mucha utilidad Para las profesiones Lo pueden vender En subastas Y ganar al orillo O también Pueden Coleccionar Este recibo tiránico Me dieron muy poco Apenas 3 Pero por lo general Las partes que dan Más residuo tiránico Son las de acerita Las que tienen Trae de acerita Poderes Y pues ustedes Van a ahorrar Esto lo más que puedan En niveles más altos A mayor nivel Le van a dar más y más A veces una sola pieza Siente residuo tiránico O sea bastante Entonces para que van a usarle Esto Pues ya les mostraré Bueno entonces Aquí estamos Aquí es donde compramos La moneda Recuerdan Aquí justamente En esta zona Acá nos rodea abajo Aquí es el puerto Y aquí Aquí en esta rota Vamos a lanzar Aquí Justamente acá Donde está ese señor Donde podemos trafigurar Aquí Al segundo señor Dice que nos vende algo Entonces que podemos Comprarle acá Aquí podemos adquirir Objetos De nivel de objeto 4-15 Bueno entonces Aquí pueden comprar Les recomiendo Miren Estos que valen 7 mil y algo De residuo tiránico No los compren Porque eso solamente Es para que nos permita Ver Cuales Trae de acerita Tienen O sea para que ustedes Se elijan A su gusto Mira aquí hay dos de lo mismo Pero es para que ustedes Se elijan a los traes Recomiendo estos Se asocian a estos Porque miren Valen 600 de estos Y son de nivel 400 O estos 1700 Que son de nivel 4-15 Miren Compran los de 4-15 Les recomiendo Que ahorren un poco más El triple Pero va a ser Un nivel de objeto 4-15 Muy muy bueno Y si se van a equipar Muy rápido Van a poder adquirir Cabeza Pecho Y hombros Prácticamente La más importante Es para Los traes de acerita Y las demás piezas Las podrán ir consiguiendo En bandas y demás Entonces busquen una buena hermandad Hagan piedras Hagan amigos Y así se equiparán Muy 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 rápido Bueno gente sensuales Eso sería todo Unas últimas recomendaciones Sería que cuando vayan a ir a banda Pues tengan una buena hermandad Que los lleve Y pues Para que puedan ir a normales Sinen que tener un nivel de objeto Aproximamente 3-75 O sea lo pueden alcanzar muy fácil Miren yo en dos días Alcance 3-61 Me queda sin falta Prácticamente nada Otro día Otro día Y suba 3-75 Haciendo unas piedritas Y también Conciendo el cobre Semanal Haciendo bandas Digo Haciendo Mammorras Pejes Escaramuscas También podemos Conseguir alguna que otra pieza Y pues para normal Vamos a intentar Nivel de objeto 3-75 Y vamos a poder conseguir 3-85 A 3-90 Reforzado O sea Vamos a ir muy rápido Ya cuando alcancemos Un nivel de objeto Para ir 3-90 Podemos ir a heroica Y ya podemos escoger Partes Nivel 400 405 Y ya cuando seamos Nivel de objeto Por ahí Tipo 400 405 Podemos ir a estas Esto mítica Nos pueden botar Piezas ya Nivel de objeto 415 Reforzadas 420 Tal vez 425 Con mucha suerte También en el cobre Semanal Puede que también Que tire una 425 Si debe ser caso Bueno gente Súper sensual Mira aquí hay un tipo Maldiciendo Porque anda el diablo Eso sería todo por hoy Espero y les haya Hacertido la guía Si quieren saber Cómo conseguir monturas Y demás Pues déjenmelo saber En los comentarios También podría ser Una guía Cómo aplicar las misiones Del mundo Más detalladas Y pues aquí me reuní Con algunos tipos Que quieren enviar Saludos Y otras cosas Bueno en fin Buen fin Eso sería todo Y hasta la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil